¿Qué tal youtuberos? Yo soy Neon y hoy estamos con un nuevo episodio de la serie Survival chicos Hoy estamos nuevamente con la serie Survival porque muchos habían pedido que trajera esta serie Ya que a muchos les gusta, le voy a bajar un poco el volumen a lo que es el juego porque la verdad no escucho ¡Uy! ¿Qué fue eso? Creo que fue un fantasma, eh Fue otra vez un fantasma Bueno, antes de empezar con lo que tengo planeado hacer, voy a trasquilar estas ovejitas Porque voy a ocupar mucha, mucha lana para hacer lo que sería mi casa medieval Como saben me gusta hacerla de lana Vamos a poner un poco de iluminación por aquí chicos ¡Uy! Que me está molestando este fantasma, ¿dónde está? Se acaba de ir, allá va, allá va Y bueno, como muchos pedían también, acabo de volver a instalar lo que es la textura Faithful Porque esta textura, no me quiere atacar de frente ¡Uy! Esta textura es la que caracteriza mucho a lo que es esta serie Survival ¡Vente fantasmita! Tengo algo para ti ¡Uy! ¡Y que me pega a mí! ¡Uy! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Dos fantasmas ahora! Tenemos que comer algo chicos Vamos a comer aunque sea esto Carne para que nos envenenemos Y así no nos quiera comer el fantasma Bueno, me voy a ir para acá mejor, me voy a ir para acá Acabo de trasquilar también algunas ovejas Hay que tener cuidado con estos dos fantasmas Me pegó uno Ahora, ahora sí le pegué al otro Y pues acabo de ver que todo se ve mucho mejor con esta textura Faithful La verdad que bueno que la instalé Y que le hice caso a los que me decían Se volvió a regresar el fantasma Y quiero mostrarles algo chicos Ven, ven fantasmita, ven, ven Le pegué, le pegué, le pegué También me pegó Y le pegué Vamos a comer ¡Uy! pasó, pasó peinándome Me pasó peinando Mejor me voy a encerrar aquí Esta textura hace que todo se vea mucho, mucho mejor La verdad me encantó Y así voy a dejarlo Ya voy a tratar de dormir también Porque por lo mismo me siguen Porque no duermo O sea, no me gusta dormir Me gusta andar trabajando Y acabo de hacer muchas cosas en lo que es mi casa Bueno, esta no es mi casa Mi casa simplemente es un pequeño refugio Adiós Mirusha Luego te doy de comer Sale La pequeña menina Bueno, en este dos días creo Desde la última vez que grabé lo que es la serie survival Oye, de hecho vamos a invitar a gente Ahora sí que puedo invitar a gente Vamos a invitar a Berk A todos estos que tenemos aquí Vamos a invitarlos Para ver si alguien se logra conectar Ahí está Mandamos tantas invitaciones Solamente uno está jugando en Minecraft A ver si mi compañero Berk Quiere jugar Todos estos vamos a A invitarlos Ahí está todos estos 22 invitaciones Y por aquí estoy haciendo lo que sería Mi zona de cofres Que se escucha mucho El llanto de Mirusha Aquí voy a hacer cofres O sea, aquí van a hacer cofres Cofres, cofres Y por aquí chicos Voy a hacer lo que sería el portal Al Nether Y también Algo que se me estaba pasando Es que Muchos chicos me dijeron En el episodio anterior Que el mapa tenía forma de corazón Y es cierto La verdad Me sorprende porque son Son muy este Muy activos Son muy No son para nada distraídos O sea, son Muy observadores En lo que En lo que es el video Observaron muy bien el video Y ya luego yo lo revisé Y si es cierto Tenía la forma de un corazón Que ahorita ya se Acaba de Estropear el corazón que tenía Ahí Me lo han estropeado Y pues Aquí vamos a hacer lo que es El portal al Nether De hecho también Los saludos que dije Que iba yo a mandar Lo mandaré en el próximo video Porque se me ha olvidado Nuevamente sacarlo Pero Para el próximo video Ya tendrán sus saludos chicos Así que No se desesperen Que yo les voy a mandar saludos Lo promete Este osito rosadito Que está aquí Y pues vamos a continuar Con lo que tenemos Planeado hacer Vamos a hacer por aquí El portal al Nether Y de este lado Van a quedar lo que son Cofres Enfrente al portal al Nether Y a los lados Todo lleno de cofres Para que así pueda yo Guardar lo que son Pues Varias cosas que tengo ahorita Antes que nada Vamos a comer un poco Y también vamos a ver Si podemos alimentar a Mirusha Esta linda gatita Uy Se quiere subir a la cama Eso es Súbete ahí Yo te empujo tantito Le gusta la cama Mirusha Tienes mucho sueño Si 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 Tienes sueño Bueno Vamos a ver Si logramos conseguir Algo de comida Para Mirusha Para que ya nos vamos Con cuidado A lo que es el Nether Uy Por aquí Acaba de reventar Un creeper creo Vamos Uy Es que aquí anda Una orca Y el problema Es de que Las orcas Pues Comen los peces Los pocos peces Que se iba a comer Mirusha Uy Acá Acá hay uno Acá hay uno Bien Bien Un pez para Mirusha Con un huesito Estoy lleno de alimentario No 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 Me lo van a ganar Me lo van a ganar la orca Ahí está Matamos otro Y vamos a matar Acá está Acá está Uy Que me pego Que me pego Ah es que me estoy ahogando Que tonto soy Estaba yo ahogando Y yo ni en cuenta Uy Vamos a Tomar un poco más de respiración No te lo comas No te lo comas No te lo comas Voy yo Voy yo Uy 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 ¿Dónde anda? Se me pierden Acá andan Uy Ando un ahogado también Rayos Deberías de ayudarme Con este ahogado orca Salvemos a Willy Le vamos a poner Le vamos a poner Willy Bueno Un pez más Y yo creo que con eso Mirusha Estará más que satisfecha Ahí está Tenemos tres peces Ahora si regresamos A nuestra casa Uy Se salió Se salió del Del mar La orca Del océano Ok ya Ya regresó Muy bien Bueno vamos Directo A alimentar a Mirusha De ahí vamos a Tratar de hacer El portal al nether Porque necesitamos Materiales Del nether Con los cuales También construiré Lo que es mi casa medieval A ver Mirusha Traje salmón crudo Para ti Uno Dos Tres Perfecto Uy Está satisfecha Vean los corazoncitos Que le sale Que bien que te hayas Quedado satisfecha Aquí me esperas Por favor Vamos a tratar de Ir por No sé si tengo pedernal No Al parecer no Y también vamos a tratar De hacer oxidiana Con el agua Para que de esa manera Pues ya podamos Sacarlo con el pico De diamante Y voy a tratar de Uy Ya les creció Otra vez la lana A las ovejas Vamos a Trasquilarlas Vamos a Trasquilarlas Ahí estamos Vamos Estoy solo En este mundo Nadie me quiere ayudar Que gachos Uy Se me escapó un pollo Se me escapó un pollo Que mala suerte Se me escapó un pollo Ok No importa Ahorita lo Ahorita lo cocinamos A ver Háganse un lado Háganse un lado Ya me di cuenta Que se quieren escapar todos Pero tú no te me escapas Tú te vas a morir Y te voy a cocinar Eso es Uy Por aquí anda un Un hoss Un hoss No sé cómo se pronuncia eso Bueno Vamos a dejar algunas cosas aquí Esto Esto también Esto Todo esto Ok Aquí no tengo Las lanas Están por este lado Este lado También Todo esto Lana blanca Tengo demasiada lana blanca Ahora si vamos a hacer un Uy creo que aquí hay Para hacer pedernal Ok Aquí tenemos un pedernal Perdón Para hacer un mechero De esta lana Es la que más voy a ocupar De este color de lana Que es lana de color gris Que le crezca otra vez Ay no le creció Que mala Que mala oveja Vamos a tratar de hacer Lo que es un mechero Perfecto Tenemos el mechero Ahora vamos a poner Por aquí Lo que es La cubeta con lava Para que De esa manera Pues Se pueda Hacer oxidiana A ver si se logra Hacer oxidiana Espero que sí Uy se hicieron Piedra Creo que no Vamos a poder hacerlo Me parece que Así se hacía La oxidiana Directamente Con lo que es El agua Si no creo que No vamos a poder ir Al nether En este episodio Chicos Ya no se hace De lleno así A ver Que alguien me corrija Si estoy mal Que nook soy Que nook soy Que creo que Se tiene que Uy rayos Creo que no se puede No Estoy haciendo Pura piedra Estoy haciendo Pura piedra Chicos Bueno entonces Creo que se hace Directo así Si Rayos Entonces necesito Más cubetas Con lava Hubiera Hubiera hecho Algo de lava Infinita Bueno Entonces ya sé Que vamos a hacer Ahorita Ahorita vamos a ir Por más lava Por el momento Voy a Guardar Muchas cosas Que tengo aquí Lo vamos a dejar Por este lado Que rayos Estaba yo haciendo De verdad Yo no sabía Que se tenía que hacer así Bueno me voy a craftear Otra cubeta Otras dos Y vamos a bajar a la mina A ver si encontramos lava Si no Pues creo que tendré que hacer Otras cosas Bueno No importa Si me voy sin comer Sin comer Sin comer Tengo que bajar rápido a la mina A conseguir lava Y de ahí Tratar de salir Lo más rápido posible Para que nos dé tiempo De ir al neder Chicos Porque si no Será un total fracaso La verdad es que No tengo ni la menor idea De donde encontrar lava Vamos a ver Si por aquí encontramos Espero que si encontremos Porque Si no Estaremos perdidos Aquí hay agua Pero que rayos Como hay agua por aquí Vamos Necesitamos lava No sé Donde puedo encontrar lava Muy bien Lava Lavita Donde hay lava Uy aquí está Lo que habíamos encontrado Que es este El spawn de zombies Por aquí no hay lava Vamos a caminar Porque si corremos Se nos baja más rápido La barra de hambre Y no queremos Que eso pase De verdad Uy aquí no hay salida Estoy perdido Estoy perdido chicos Creo que en este episodio No voy a ir a Al nether Yo que tenía planeado Ir al nether Con suscriptores Pero ni modo Y aparte de eso Pues De por si Iba a ser totalmente Uy que hice Quité eso Iba a ser totalmente Un fracaso Porque de por si Nadie se ha metido A jugar conmigo Y por aquí Podemos bajar Nos estamos perdiendo Pero no importa Aquí no hay nada Este lado tampoco Ya anduve por aquí Por favor dígame Que aquí hay ¿Qué es esto? Estoy perdiendo Cada vez más No La verdad es que No recuerdo Donde hay lava No recuerdo Para nada Lo voy a perder Simplemente Aquí anduve Excavando un poco Pero No encuentro lava Que mala suerte Chicos De verdad Que mala suerte Yo pensé que tenía Yo todo planeado Muy bien Pero Al parecer no A ver Aquí donde andamos La verdad No tengo ni la menor idea Donde andamos Tenemos que buscar Otro camino Vámonos por acá Ahora A lo mejor Por este lado Si encontremos lava Somme Gamertal Se ha unido El juego Ok Muy bien Chicos Pero Necesitamos Necesitamos De verdad Lava Le voy a decir Hola Estoy en la mina Hola Estoy en la mina Estoy en la mina A ver Vamos a tratar De escribir así A ver si puedo escribir Porque Vamos a hacerle TP Uy Que estoy haciendo Vamos a tratar De hacerle TP Le voy a decir Si me ayuda A buscar lava Me ayudas Ayudas A Buscar Lava Porfa Ok Vamos a buscar lava Aquí le vamos a dejar algo Claro Dice Ok Donde él Encuentre Pues Ahorita le hacemos TP Será más fácil Si yo busco por un lado Y él busca por otro lado Vamos a ver Que hay por aquí No sé donde rayo Uy Creo que por aquí Ya anduve Quitemos esto De verdad Estoy súper perdido No sé dónde Encontrar lava Andado un Andado un Este Un murciélago Uy Por ahí ha sido algo Por acá no han dado No Por acá no he explorado Nada Creo Uy Rayos No vamos a encontrar lava En todo esto chicos De verdad Que fallo mío Porque yo Me imaginé que Ibanos a encontrar Ibanos a ir al Nether Pero De verdad que no Uy Encontré iron Encontré iron Bueno pues el iron Si me lo llevo Como no Tengo mucho iron Me va a servir A ver A ver A ver A ver Vamos a tratar de Llevarnos todo este iron Ahí estamos Perfecto Ahora sí Vamos a salir de aquí Se me está bajando Mi barra de hambre No Eso es Eso es malo Eso es malo De verdad Eso es muy muy malo No anda muy lejos Mi compañero ¿Dónde podemos encontrar lava? Porque necesito salir de aquí Necesito salir de aquí Vamos 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 pero no me voy sin esa lava No me voy sin la lava Es que de verdad Está muy canijo Encontrar por aquí lava Creo que tenemos que bajar más chicos Creo que vamos a tener que bajar más Porque Estamos muy arriba aún creo Y para encontrar lava Tenemos que andar más abajo De hecho ya anduve por aquí Les digo Les digo que anduve por aquí Y estoy súper perdido De verdad No estoy perdido Creo que no vamos a lograr eso chicos Creo que mejor vamos a salir Y vamos a tratar de avanzar en la En la casa medieval Porque no voy a encontrar lava así Y aparte me falta Comer porque tengo muy poca Baja Tengo muy baja Mi barra de hambre chicos Entonces necesito comer Voy a tratar de salir mejor De la mina Aunque Uy No voy a poder brincar hasta allá Porque no tengo barra de hambre Voy a tratar de salir hacia arriba A ver si no me muero No Vamos a tratar de salir hacia arriba A ver si no me logro morir Vamos a subir aquí Directamente Ok aquí Sé que no van a ver nada Pero Ahorita vamos a ver Muy bien Vamos a excavar un poco hasta allá Vamos a salir de aquí Y vamos a avanzar en lo que es La mina Vamos a poner aquí esto Nuevamente Vamos a salir Es que No me preparé De verdad No me preparé Le hubiera dicho a mi amigo Que si encontraba Pues que la trajera Que vamos a poner por ahí Ahí está Esto Necesitamos salir más Hacia arriba Uy Ya no veo nada Perfecto Ahí está Necesitamos salir más Hacia arriba Rápidamente Que me estoy muriendo Me voy a morir Si no salgo de aquí Tengo claustrofobia Ya chicos Ahí está Un fallo total De verdad Discúlpame por eso Chicos Yo tenía planeado Ir al Nether Ya en este episodio Pero Fue todo Fallado De verdad Porque pensé Que podíamos hacer así Lo que es este Occidiana Pero creo que Tiene que ser directo Uy Creo que ya casi salimos Creo que ya casi salimos Ahí estamos Vamos 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 Creo que podemos salir Ahí está Al fin salimos Vamos Quitamos esto A ver Donde salgo Bueno No salí muy lejos De mi casa Vamos a hacerle TP Al pobre chico Porque la verdad Es que Si no Se va a perder Ahí está Le he hecho TP Necesito comer algo Necesito comer algo Vamos a tratar de Comer algo Vamos a cocinar Lo que es Un pollo Y de ahí vamos a avanzar En lo que es La casa medieval Porque la verdad Fue un fallo Tremendo 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 Lo que hice yo Tenemos dos de esto Bien Perfecto Voy a craftear Un poco de madera Porque voy a ocupar Madera Dejamos todo esto Por aquí De mientras Vamos a cocinar También aquí Lo que son Este mineral de hierro Bonito Tu casa Ok Gracias Eso se agradece De verdad Ahí está Vamos a hacer Uy Aquí creo que tengo Madera Si aquí tengo Madera Perfecto Y también tengo Lingote de iron Vamos a echarle Más lingote Y vamos a hacer Bastante madera De esta También vamos a hacer Lo que son Vallas Pero Necesitamos palitos 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 Vallas Y también Lo que son Escaleras Están las escaleras Que necesito hacer Más De estas maderas Perfecto Perfecto Uy Que haces aquí A donde se fue Mi compañero Allá anda Allá anda Son mega Mertat Ok Te voy a dar Un poco de Ay Uy Me estoy muriendo Me estoy muriendo Rayos Ahí está Ahora si Perfecto Bien Me ando muriendo De hambre Necesito más comida Creo que voy a matar Esta ovejita A donde anda Voy a cocinarme Me puedes matar Como Como que si Me puedes matar No entiendo eso Para que quiere Que lo mate Ah no 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 te O no Entendí bien Que es lo que dijo Que si lo puedo Matar de hambre Hay comida Mira Estoy haciendo comida Ven Ahí está Perfecto Ahora si Perfecto Ya tengo Mi Mi comida Y vamos a empezar A hacer lo que es La Casa medieval Necesitamos hacer De esto Yo creo que Quedarían bien Más o menos Por aquí Y esto así Luego esto así Y esto sería así Vamos a hacer Como una subida No chicos Entonces vamos a poner Otra Aquí Y creo que si Entonces Estamos muy bajo No estamos muy altos ya Yo quiero que por aquí Quede más o menos esto Entonces Estamos mal Estamos muy muy mal Quitamos esto Y ponemos esto Es que todo está en mi mente No lo tengo así Sacado directamente De otro lado Todo Todo está Simplemente a mi mente Así que vamos a quitar Esto de aquí Y esto de aquí Tenemos que hacerlo Un poco más enfrente Yo diría que por aquí Ahí está Muy bien Vamos a poner arena aquí Para que podamos Ponerlo aquí Perfecto Yo creo que quedaría bien Así más o menos Y creo que a esto Le vamos a subir Uno más de piedra Yo creo que se vería Más bien con uno más De piedra Así chicos Para que la casa También no esté tan bajita Ok Yo creo que Si estaría bien De verdad que fue Un tremendo fallo Eso lo de Querer ir al nether Pero sin tener Oxidiana Voy a tratar de conseguir Oxidiana Fuera de grabación Porque A veces como que aburre En lo que andamos Dando vuelta Creo que andan Andan otras de los fantasmas Apenas iba a decir Estos méndigos fantasmas Vaina ¿Cómo te van a asesinar? Vaina asesinó A Zomegertar Zomegertar Que Invertar Muy bien No sé cómo lo asesinaron Pero bueno Aquí vamos a hacer Las escaleras Ya las estamos haciendo Viene otra vez Atacar ¿Vienes a atacar? Aléjate No me estés molestando Ahora mismo Necesitamos madera Ahí tenemos Y vamos a poner Esto por aquí Ahora deja de molestarme Tú también Oh rayos ¿A dónde andas? Se ha ido Se ha marchado No sé dónde anda Se anda muriendo Se anda muriendo Bien Bien Qué bueno Se anda muriendo La he perdido No sé dónde anda Zomegertar Anda muy lejos Anda por allá Ok No hay problema Luego vamos por él Esto va a ser así Esto va a ser así Va a ser como una entrada Chicos ¿Ven? Ok Estamos bien así Y creo que aquí podemos hacer esto Lo siguiente así Bien Aquí queda perfecto Hasta ahí Quitamos esto Porque no me gusta Cómo se ve Yo creo que así quedaría bien Aquí lo vamos a acercar Para que dé un bonito Aspecto Perfecto Y por aquí va a ir una puerta Entonces Ya lo demás de aquí sería Ok Vamos a dejar la puerta Para que vean más o menos Cómo queda Vamos a ir por la mesa De crafteo Para que ahorita vayan viendo Cómo va a quedar ya chicos Necesitamos hacer una puerta Muy bien Me dieron tres Solamente ocupaba una Pero de igual manera No importa Debemos ocupar Lo que son Lo que sería Lana Pero ahorita no tengo suficiente Vean que apenas Estoy teniendo un poquito de lana Creo que quedaría bien ahí Sí Perfecto Ahí va a quedar la puerta Porque todo esto va a ser Les dije El establo de los caballos Esto de aquí abajo Va a ser el establo de los caballos Y arriba yo voy a vivir Exactamente Bueno no Exactamente Simplemente va a ser La casa medieval Que siempre me ha gustado Va a ser las casas medievales Y como les decía En un episodio anterior No sé si por allá arriba Va a ser una mansión de madera Que se vería bien O más lejos Más lejos por allá Y pues yo creo que hasta aquí Voy a dejar el episodio chicos Espero que les haya gustado No olviden dejar un gran like Si les gustó Suscribirse Y compartir el video Y pues nada Yo me despido desde aquí Nos vemos hasta la próxima Y adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video